Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. No son ni las 12. Saludos a todos los que están por ahí conectados. Quiero, bueno, compartirles la información que me han hecho llegar varios vecinos de este barrio de La Habana, donde encontraron a un bebé abandonado. No se sabe muy bien si fue un feto o si fue un bebé. No se sabe mucho los detalles porque apenas han dado información. Hace apenas unos minutos, unos vecinos de allí, que también me habían estado avisando acerca de lo que estaba pasando, de cómo habían encontrado a este bebé, que por cierto, si no lo saben, pues les cuento, este bebé lo encontraron el día de ayer. Allí se demoraron horas las autoridades para levantar el cuerpo. Bueno, pues los vecinos me han comunicado a través de Messenger. O sea, saben que tengo problema con el Messenger y no he podido ni siquiera responderles. Pero me comunicaron a través de Messenger que hoy en la mañana se hizo, se produjo un arresto en este lugar. Las chusmitas le llaman a esta zona. Ahí en el... y ahí se produjo un arresto. Al parecer el de una mujer que presuntamente sería pues la madre de este bebé. No se tiene muchos más detalles. Como les digo, es lo que... es una noticia en desarrollo. Es lo que me han estado enviando los vecinos. Ya saben que el régimen cubano no es muy... no es muy amante, ¿no? A tener una prensa abierta e independiente. Por lo tanto, pues no da detalles del tema. Lo que sabemos es lo que podemos ir averiguando desde la prensa independiente, etc. Pero ya les digo, hace... esto pasó hace un rato, hace unos minutos. Me enviaron la información. Quedaron a enviarme fotos y videos también del momento del arresto. Y nada, nos mantendré informados acerca de esto. Pero sí, es algo insuperable. Para mí también fue... esto fue en La Habana. Pregunta María Rivas, ¿dónde fue esto? Cuando fue en La Habana. En la zona de Bolleros. Tremendo, fue tremendo. El día de ayer encontraron a este bebé allí abandonado en la basura. Lo encontró la basura, el camino de la basura cuando vino. Y allí estuvo muchísimo tiempo. Lamentablemente, pues estaba fallecido. No se sabe si fue un aborto, si fue un bebé que nació. No se sabe. Bueno, saludos a todos. Muchos saludos para todos los que están por ahí. Bueno, ¿qué más les cuento? Definitivamente algo bastante, bastante duro. En cuanto a los cubanos detenidos en la frontera, hay al menos 17 que están siendo trasladados hacia la Florida. No se sabe exactamente hacia dónde los van a llevar. Si los van a llevar a Chrome o a qué centro de detención los van a llevar. Tampoco se sabe cuál va a ser su futuro. Estamos muy pendientes de esto. Sé que los congresistas cubanoamericanos están trabajando al respecto. Así que nos mantendremos en contacto. Les agradezco a todos los que me puedan enviar ahí de los vecinos de esta zona donde encontraron a este niño, etcétera. Que me pidieron, me dijeron que me iban a enviar las fotos, los videos, etcétera. Les agradezco la confianza. Les agradezco que conversan conmigo. Lamentablemente no les pude responder a través de Messenger, por más que lo intenté. Estoy trabajando con Facebook para reparar este asunto. No sé por qué sigue roto, pero ahí está. Estaba muerto, Mario, me dice Noral Miser. Ahora sí, estaba muerto el bebé cuando lo encontraron. Estaba muerto, estaba envuelto ahí. Una cosa horrible. Es descomunal. Esa mujer no pertenece, no debería estar en este mundo. Dice Adela. Adela, te cuento que hoy entrevisté en el programa que tengo en la radio, en América Radio, que es de 7 a 10. Por cierto, si todavía no me escuchan por ahí, búsquenlo. América Radio 1260 AM. Pueden escuchar ahí. Hoy entrevisté a un psicólogo justamente sobre esto. La depresión postparto. Para tratar de entender racionalmente cómo es posible que una mujer haga una acción como esta. Ok, bueno, nada. Qué tristeza que una persona sea tan desalmada. Eso no tiene justificación. Dice Marixa. Qué horror. Están pasando cosas muy feas en Cuba. Qué tristeza. Por Dios, un angelito. Sí, tremendo. A mí también me dolió muchísimo. Bueno, y quiero recordarles también que nos vemos hoy a las 5 de la tarde en mis redes sociales con un programa que tengo con los abogados de Gallardo. Hoy no vamos a estar hablando de inmigración. Vamos a estar hablando de casos de familia. Y esto es muy interesante porque los cubanos que han llegado recientemente no saben que aquí existen leyes, muchas leyes, sobre todo este tema de la familia, el chai supor, todo esto. Y vamos a estar hablando de estas cosas, también de cómo proceder legalmente aquí. Nada, nos vemos más tarde. Un abrazo grande para todos. Se les quiere.